muy buenas tardes aquí estamos en un vídeo más donde ya llegamos al destino donde vamos a bajar la semilla de coa 22 aquí ya tenemos la picopada de ayer y ahorita pues a bajar el resto aquí nos acompaña caten y este y natalia y corriño por niño abastece esas patas ahí esas semillas y bájenla poco a poco para que no se les vaya a esbronar los paquetes y las llevas pues no tanto golpearlas más de lo que ya viene en verdad y hoy si llegamos tarde porque ya salimos como las ocho de la mañana y como nos fuimos al puerto de ocos entonces hay ahí el cole cadeneado porque si no caminan y caminen y caminen mientras que si lo pasan uno con otro otro con otro y ahí va aquí ya hoy vienen cuántos paquetes venían 54 eso era lo que traemos ayer trajimos 60 y póngalo abajo para que no se vaya a caer eso y aquí miren ustedes aquí está la arboleda de mangos y allá está el área donde se va a sembrar ahorita vamos a ver lo que es el proceso de la bomba de agua este aquí en sí pues ya estamos en el área este amigo guillén no sé si cuando hablamos la vez pasada del motor que quería usted para que le aventara agua a desde que 150 tubos son los que usted tiene fíjese que esta marca de motores ahorita la vamos a ver aquí está tapadito porque no le pegue el sol estos motorcitos son muy buenos barnes diésel 13 caballos de fuerza tiene este animalito este de presión y diésel tiene dos pozos mecánicos hay uno hay hasta el otro y hay de hay caudaleros hay también de 15 caballos de fuerza y diésel estos están capacitados para tirar va uno que los ha probado 180 tubos de 6 metros casi viene siendo como un kilómetro y restecitos un kilómetro 300 metros va porque no les puedo ir kilómetro y medio es mentiría y entonces y el precio del motor pues lo que a mí me admira aunque para lo que hace es es una una capacidad grande verdad porque en sí el precio de él dicen que está entre seis mil quinientos a siete mil que sales al de 15 verdad porque este costó seis mil y restecitos no le han podido o si tiene el programa el motor es de cuatro pulgadas y la salida también de cuatro pulgadas mire chula de motor entonces así es que ahí ya le estamos mostrando que este amigo es de honduras a él le salía carísimo estaba saliendo como en 35 mil lempiras o no sé cuánto 43 mil lempiras le estaban saliendo entonces yo hacía cuenta que le salía como a él como en 10 mil a 11 mil quetzales ajá entonces se ahorraría como tres mil quetzales casi o tres mil 200 quetzales verdad y si le aguanta porque él todavía está comprando una bomba de tres pulgadas mientras que estos son de cuatro y el diésel mientras que quedó son gasolina tendrían que ser más baratos los gasolinas en sí salen más baratos pero gasolina a la larga no nos sirve va porque el gasto es caro y miren esta gran pileta de agua que tienen que a la hora a la hora si como ya no los aguantó el pozo pues van a llenar esta pileta y de ahí van a poner el motor y van a tener dos motores miren que el lujo de sistema de riego se hizo por acá está muy bonito lo hicieron en h para que hayan buenas presiones y así está está sectoriado de 78 chorros cada sector son dos manzanas las que hay aquí está muy bonito todo esto acá aquí donde vamos a sembrar el cuba 22 y así se ve todo 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 el movimiento aquí verdad entonces y allá están terminando de bajar lo que es la semilla y poco a poco pues ya vamos a empezar a la siembra y nosotros pues llegando vamos aquí aquí nos vamos a quedar porque ya es muy tarde este es el muchacho que monta caballo bueno pues aquí ya estamos donde estamos viendo lo que es el sistema de riego aquí miren tienen sectoreado los los como se llama los pedacitos verdad y si tienen dos manzanas y media aquí de área dos manzanas y media vienen siendo casi hectárea tres cuartos pegaditos a las a las dos hectáreas muy bonito que han hecho citos todo esto y aquí donde yo les digo que está en h en h tienen esto verdad lo que es la central pues aquí está la central centrales de cuatro y de ahí de dos tubos y medio aquí están aquí están ve para allá y para acá entonces los sectorcitos quedaron sectorcitos quedaron no sé si me entienden son tres chorros para allá y tres chorros para acá entonces les generan que no tienen no están muy grandes y hasta jorginho ya jalando tubos que vamos a echar la mano en en regar aquí con el don para comenzar a sembrar lo antes posible verdad aquí está la central igual allá está la tubería central aquí se le llaman h saben por qué porque viene está este este tubo lo que hace es dividir caudal automáticamente se cierra esta llave ya no pasa el agua para allá igual allá se abre está y se viene todo el sector entonces aquí se viene la central y se viene para acá así aquí ya ya queda esto es y se mete aquí ya se divide caudal otra vez con el de dos tubos y medio para allá para allá y el otro es para allá miren algo que increíble va ustedes cuando uno uno es joven y está solo las chamacas pues están solas le dice la mamá no mi hija todavía no te cases esto el otro pero aquí anda natalia no sé si le alcanzan a ver la vamos a grabar un hijo escondida ya carga el niño en la espalda y anda viendo lo que es la tubería ya están los demás hasta cristian josé hasta la otra le di acercamiento porque lo pongo normal está lejísimo miren como estos teléfonos dicen que captan todo allá anda y anda llevando tubería y andan ahí platicando y todo para que le salga más bonito el trabajo entonces ya seguimos con lo que estábamos ya esto pues queda aquí tres chorritos para allá y tres chorritos para allá donde está la llave entonces el caudal está dividido y al final de tanto es una H y ya es sectoreado lo que tiene esto es que una que genera más gasto pero a la larga hicieron un buen trabajo les digo que hicieron un buen trabajo porque la inversión es más grande aquí miren ya viene esto y ya ya aquí todavía les falta que que rellenar esto para que ya no les quede así aquí ya venimos la salida de aquí es de una pulgada del tubo y medio por acá y de ahí estuvo tres cuartos allá está así que hay tres tubos para allá y tres tubos para acá dividen caudales y ahí estaría miren esto lo hicieron con un eh vaciador va o y aquí lo hicieron con máquina imagínense cuánto costó este proyecto es un platal el que se fue ese es un platal porque lo hicieron con máquina y con máquina sale más caro pero gracias a dios lo hicieron es un buen trabajo y es de mirarlo verdad estos trabajos también uno los puede hacer pero cuando les dice ah es tanto dinero pegan el grito al cielo y gracias a dios pues aquí ellos tuvieron cómo hacerlo pues se les dio la idea y lo hicieron así que espero que si les gusta estos videos compartanlo suscríbanse y aquí andamos siempre en el campo y aquí es donde vamos a hacer fuera la cubita 22 se va a ver muy bonito y bien calidad bendiciones a todos allá están los muchachos miren todos somos un equipo de trabajo todos necesitamos el trabajo y gracias a dios pues nos dieron y aquí estamos compartiendo los videos desde todo esto aquí pueblo nuevo la la máquina la blanca no la cogemos pero aquí estamos bendiciones a todos los que nos ven bien 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 y